Grupo de Oro Presenta Michoacán se sumó al circuito de aeródromos deportivos del país Con la certificación de una pista de aterrizaje en Surmútaro, la zona lacustre de Pátzcuaro ahora cuenta con una terminal aérea reconocida por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México Oscar Eslava, piloto y propietario del aeródromo deportivo Purepecha, informó que la pista de 370 metros de longitud además de ser única en el estado, para la práctica de vuelo de aviones ultraligeros permitirá atraer a los amantes de la aeronáutica en el país y del extranjero, así como potencializar el turismo Existen varios, existen en Chapala, existen en Tequesquitengo, en Valle de Bravo y en algunos otros estados entonces el estado de Michoacán no contaba con un aeródromo deportivo entonces bueno, lo primero es que vamos a tener más visitas de entusiastas de la aviación, esa es una la otra es que bueno, podemos realizar aquí vuelos panorámicos para el turismo y la segunda etapa que nosotros queremos proponer es la reactivación de la pista de mayor longitud del aeródromo que es de 1200 metros por 60 metros de ancho para atraer el turismo canadiense-americano lo que son aviones monomotores y bimotores, lo que es aviación general durante una década Oscar junto a su padre Stanislav Eslava invirtieron en la adquisición del terreno de dos hectáreas, en el diseño de la terminal aérea en la construcción de hangares y en los trámites ante las autoridades de aeronáutica civil ostentando su certificación, el esfuerzo de la familia Eslava se vio recompensado este sábado con la inauguración del aeródromo y con el anuncio de varios proyectos para atraer a los turistas que practican los deportes extremos o quienes simplemente les gustaría dar un paseo por los cielos en los llamados tours panorámicos volando sobre la zona lacustre de Pátzcor y Siragüen la puesta en marcha del espacio aéreo requiere de contar con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal además de los ejidatarios que mantienen el uso del predio así como el respaldo de la iniciativa privada el chiste de reactivar la pista de mayor longitud es para atraer turismo de Estados Unidos y Canadá hay mucho piloto retirado que anteriormente venía mucho a Michoacán pero venían al aeropuerto de Morelia y luego se venían aquí a Pátzcuaro entonces si logramos reactivar esta pista, esta pista hay que asfaltarla, hay que meter una malla perimetral o sea tiene bastantes cosas que hay que hacer pero la inversión es bastante fuerte entonces si se requiere el apoyo tanto del gobierno del estado, nosotros como iniciativa privada pues de alguna manera apoyaremos también para todo lo que es la tramitología pero si requerimos el apoyo del gobierno del estado para lograr reactivarla la rehabilitación de la pista demanda su asfaltado, instalación de la malla perimetral entre otro tipo de infraestructura finalizó el piloto con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosilés, Agencia Cuadratin